Hola, bienvenidas, bienvenidos aquí al Spike Minasa. Vamos a preparar pescado a lono, que será la caballa. Aquí mis filetes, puedes hacer con filetes y puedes hacer con rodajas. Con filetes va un poquito más rápido. Entonces, he comprado el pescado y he preguntado qué me hacen filetes. Es verdad que la caballa es complicada, porque tiene muchas. No tiene solamente así, tiene así. ¿Sabes? Aquí esto, después así. Entonces, para los niños, aquí tengo, puedes hacer el filete, pero aquí hay. Y si tienes mucho tiempo, la puedes sacar. Pero no tengo tiempo. Después la sacas a tu mesa, a tu plato. Entonces, no es el pescado más bien para niños, porque tienen miedo. Y dicen, quieren filetes y nada. Lo que necesitamos hacer es, hacemos una cama de verduras y de ahí encima se va a cocinar el pescado. Si miras la receta, esta cama se hace con cebolla. Pero ya una cosa. En diez minutos, si es un filete, no necesitas mucho más. Diez, quince minutos para preparar el pescado. Entonces, si pones así al horno, la cebolla, puede ser que no se ha hecho cuando se ha hecho el pescado. Entonces, voy a pasar un momento para paella. Un momento salteado. No está escrita en la receta. Bueno, después en el video, sí. Youtube abajo, las informaciones, ya en la receta y todo. Lo que tenéis en este momento delante de vosotros, no está escrita. Vamos a saltar un momentito. Me va a ayudar. Si tengo un pescado entero, que costa más tiempo cocinar al horno, yo voy a hacer casi culo, ¿eh? Ahora voy a poner esto aquí. En marcha. 200 grados. Me preparo aquí un apagador. Y esto, que es silicona, para que no se queme. La puedes reciclar. Otra cosa será que pones en un puente. Pero va bien así. Entonces, claro, la receta dicen tres cebollas, pero aquí tengo unas cebollas de figueras, muy grandes. Entonces, si coges tres de esto, puede ser, es mucho, ¿eh? Mira, estoy cortando en media luna. Pero también podéis hacer en rodajas. Ahora es más tarde. En rodajas es interesante para ver. Pero al final funciona también así. Hay gente que sacan esta parte aquí. ¿Vale? A donde estuve la risa. Las cosas son así. ¿Vale? Yo normalmente no me molesta. Pero claro, si trabajas en restaurantes, o si quieres hacer una cosa muy gastronómica, me puedes sacar. Después, ¿qué necesitamos más? Podemos utilizar otro tipo de verdura. Y puedes utilizar lo que quieres. Pero voy a hacer tomate. Si tienes tomate que está maduro, puedes coger. Y si no, conserva. A donde estás. También puedes utilizar en conserva, ¿vale? ¿Sacamos la piel o no? Si es para ti, no hace falta sacar la piel, ¿no? Pero si quieres, la puedes sacar. Así. En un bote así. Así. Estoy apretando abajo y tengo la piel. Otra cosa será, ahora no he pensado, no lo haremos. Otra cosa es que la pones en agua, hirviendo un momento y después es fácil de pelar. Si no te molesta, la comes con la piel. Bueno, en ensalada normalmente se come con la piel, ¿no? Entonces, voy a dar un toque. Tengo tiempo para cortar. Haces patos y después... A veces no es tan fácil. Luego, necesitas sobre todo un cuchillo que corta bien. Si quiera un poquito, no pasa nada, papá. Aquí también, ajo. A ver, si la rompes así, es más fácil sacar la piel. Como estábamos, hace falta picar mucho. Así, un poquito. Y volvemos ya poner a piel. ¿Qué más? ¿Qué regir? Entonces, con los mismos ingredientes, hemos hecho unos cuantos, cuantos diferentes, ¿no? O acompañar un pocito de pescado o un cereal con los ingredientes. Y la base, la musma. No voy a cortar mucho, esta vez, porque va el horno. Así va bien. El horno es un poquito más calor, ¿no? Ahora veo que primero se cambia el color. Y segundo, la textura de la cebolla, que se hace un poquito así. Entonces, bien momento, buen momento para poner la sal. Y no hace falta cocinar, ¿eh? Cocinar hasta el final, ¿no? Esto vamos a hacer después al horno. Es simplemente dar un toque. Podemos poner a un momento también el tomate. ¿El tomate? ¿Hay el tomate? ¿Hay el tomate? Y preparamos esto. Y la cosa va a ser así. Voy a poner directamente las verduras aquí encima. O, como he dicho, en un recipiente. Después ponemos el pescado. Y lo interesante es congelado. Normalmente, si haces un filete, y vamos a hacer después, el pescado pones encima de la piel. En la paella. Pero, en el horno, es mejor así. Porque el calor viene de arriba. O, si quieres, esto un poquito más tostado. Y esto no es tan hecho. ¿Vale? Entonces, le voy a poner así. Hay gente que dice el contrario. Yo sé. Ahora, si quiero, puedo cortar así un poquito. Si no, con el calor, esto se puede deformar. Es mejor si está un poquito cortado. Evidamente esto, he hecho un poquito, he hecho limpio. Porque, si vienen de la tienda, a mi me gusta de pasar un momento para agua. ¿Vale? Aquí he hecho un corte muy profundo. Es un corte superficialmente. No sabéis, pero yo voy a poner un olor que hace un olor un pelín seco. Entonces, hay mucha calor aquí. Es mejor de terminar la cosa. Ok. Como he dicho, aquí. Así. Vigiláis que esto no toca tanto la silicona. No se va a romper, pero tampoco está bien. Esta silicona es para reciclar, ¿eh? Entonces, te sirve muchas veces. Yo he comprado en un supermercado. Un supermercado de mi confianza. Ok. Ahora. ¿Qué haremos? También necesitamos un poquito de zumo. Y ahora voy a poner simplemente el pescado, ¿vale? Así. A ver. Que hay espacio para todos. Unos cuatro. ¿Ah? Después. Ponemos el tergir. Después. Un poquito de zumo de limón. Un poquito de zumo. Entonces,爷, no. Y ahora ponen como eso, qué, sobre la salgadura. Ahora podes jugar con las, con los, con las especias, ¿vale? Esto puedes hacer en muchas maneras. Yo hoy voy a poner, lo que me encanta, el oregano. no, así como si haces la pizza, ¿no? ¿Qué más? Aquí, pimienta negra, la he hecho así para hacer fotos, pero normalmente se hace así, para fotos de los ingredientes, ¿sabes? Así la hacemos, podemos poner sal para el pescado, será mejor sal gruesa, justamente aquí el pescado y el sal, y por fin, aceite de oliva, así, y voilà, a lono, ¿ok? Ya tiene temperatura, al medio, al medio del horno, sin ventilación, porque no quiero secar la cosa, sin ventilación mejor, simplemente calor de arriba y de abajo y ya está. Voy a poner unos 10 minutos para ver por la primera vez, para ver cómo va el tema, ¿vale? Mira, ahora es el momento para ver también el pescado, falta un poquito más, como yo sé que falta, primero para el olor, el segundo se ve el pescado, ¿vale? Ahora, mi pescado, ya está. Si abres un hongo, con pescado adentro, vigila, aquí sale mucho humo, con la humedad se va a quemar. Aquí ya tenemos el pescado, he hecho algo, ¿no? Bueno, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.